Gastón Acurio es un reconocido chef y empresario peruano, famoso por su contribución a la gastronomía peruana y su promoción de la cocina peruana a nivel mundial. Acurio ha sido pionero en la difusión de la comida peruana y ha abierto restaurantes en varios países. Su pasión por la cocina y su esfuerzo por resaltar la riqueza culinaria de Perú lo han convertido en un ícono de la gastronomía en América Latina y más allá.